Buenas tardes, Mela Rayada y medios de comunicación que nos acompañan en esta conferencia de prensa del estadio BBVA. Gracias por acompañarnos esta tarde. Para dar inicio, a la misma cedo, la palabra y el micrófono al presidente deportivo del Club de Fútbol Monterrey Rayados, Diurio Davino. Adelante, Diurio. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Y bueno, gracias por atender este llamado que tiene como objetivo anunciar públicamente, porque no necesita presentación Humberto, sino anunciar pública y formalmente la incorporación de Humberto Suazo a Rayados Expansión. Humberto dejó las puertas abiertas en este club con toda su trayectoria y el pasado que tuvo en él mismo. Y hace tres meses, cuando hablamos con Chupete, me comentaba que él tenía pensado venirse a Monterrey a vivir en diciembre y que obviamente él estaba interesado en acercarse al club y en poder ayudar de otra manera al club, como lo hizo como jugador. Entonces, platicando, unas semanas después de esos tres meses, le dije si no se animaba a venir a jugar a Rayados Expansión, a disfrutar el fútbol, a ayudar a los jóvenes, a que lleguen mejor preparados a primer equipo, con sus consejos, con su talento, dentro y fuera de la cancha, en el vestidor, con todas sus experiencias y poderlo disfrutar todavía dentro de las canchas. Y se puso muy contento, me dijo que, creo que las palabras fueron, me voy caminando a Monterrey. Entonces, gracias Chupete por poderte tener aquí nuevamente, bienvenido. Y como te dije hace un momento, las puertas de este club siempre han estado abiertas para ti. Gracias, Julio. Haremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Cedo el micrófono a Sergio Treviño de Fox Sports. Adelante, Sergio. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Saludando a Julio y a Humberto, por supuesto. Humberto, ¿cómo fue tu reencuentro con el equipo de tus amores, con el mismo Aldo de Nigris, que bueno, compartieron cancha y demás? Hola, buenas tardes. La verdad que, desde que pisé la ciudad de Monterrey, para mí fueron solo lindos recuerdos. Encontrarme con la gente que le tengo mucho cariño, para mí ha sido un sueño. La verdad que en ningún momento se me había pasado por la mente poder estar aquí nuevamente, disfrutando de este hermoso estadio, de esta linda afición, que seguro nos ha venido a apoyar. La verdad que encontrarme nuevamente con Aldo, que me ayudó bastante en mi crecimiento, se lo comenté a él. La verdad que agradeció también por el club, por esta linda oportunidad. Creo que me siento muy emocionado. Todo lo que me ha pasado hoy en día, para mí ha sido algo hermoso. Compartir estos momentos con mi familia, para mí ha sido, a lo largo de mi carrera, un momento muy especial, a la cual espero retribuir con todo lo que sé. Sé que soy un hombre grande, un hombre diferente, con mucha más experiencia, y espero aportar al equipo donde me toque estar. Gracias, Sergio. Continuamos con Diego Armando Medina, de TUDN. Adelante, Diego. Gracias, gracias a todos. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Humberto. Y bienvenido de regreso, Diego Armando Medina, de TUDN y IRG La Deportiva. Humberto, pues ya te imaginarás, ya te habrás dado cuenta, la felicidad, la alegría, y toda la expectativa que has levantado en el público rayado, que hoy va a estar en el estadio apoyando a Raya 2, y esperando que debutes. Entonces, pero, ¿cómo no quitarle la ilusión, Humberto, de lo que ellos dicen? Que no solamente tienen la ilusión de este semestre verte ahí en Liga de Expansión, sino que ellos tienen incluso la ilusión de en algún momento verte de regreso en el primer equipo. ¿Eso es imposible o has soñado con eso, Humberto? Dices que no te imaginabas regresar, y bueno, hoy regresaste. Las cosas se pueden dar en algún momento que no las imaginemos, ¿no? Hola, buenas tardes. La verdad que no me imagino otra cosa que ser un aporte en el equipo de expansión. Creo que me siento con una responsabilidad muy grande de ser un ejemplo dentro y fuera de la cancha que el plantel, liderar un plantel joven para mí va a ser muy importante, y obviamente que no cometan los mismos errores que uno fue cometiendo durante la carrera. Así que hoy más maduro, sabiendo y estoy consciente de la tarea que tengo que hacer y el trabajo junto con el cuerpo técnico, y hay mucho talento. Entonces, creo que yo lo noto, yo lo veo reflejado, yo veo que mis compañeros hoy en día, que son un plantel joven, están muy esperanzados. Les hice saber el primer día de que tuvimos la oportunidad de entrenar nosotros arriba, allí en la cancha, el plantel en la cancha de abajo, que primero para estar entrenando en el plantel profesional tienen que hacerlo bien, donde estamos ahora, demostrar en el momento enrayado de expansión, donde es el momento en que tienen que crecer para poder tener una oportunidad en el plantel. Así que la verdad que no se me pasa por la mente lo que estabas comentando tú, más que estar enfocado en hacerlo bien yo, estar preparado yo, preocuparme yo bien de estar bien físicamente, y ser un aporte para lo que el plantel que hoy en día es rayado de expansión, y es un plantel muy joven, con mucha calidad. Gracias, Diego. Continuamos con Axel Solís de Heraldo Radio. Adelante, Axel. Bueno, cedemos el turno a José Manuel Guetta de Multimedios Deportes. Adelante, José Manuel. ¿Qué tal, Humberto? Un placer saludarte. Preguntarte, Humberto, ¿cómo te sientes también y qué involucra el proyecto que te ofrece también el club por Monterrey? Estos tres meses, primero en equipo de la Liga de Expansión, después quizás a cargo de algún equipo, de alguna división superior, y también otra pregunta de mi parte, por ahí están tus hijas también que juegan bien al fútbol, ¿las ves en algún momento también enrayadas? ¿Por qué no han jugado también en la selección chilena en categorías inferiores? Muchas gracias, Humberto. Bueno, lo primero, la verdad que estoy muy contento por esta linda oportunidad. Creo que la tarea principal hoy en día es enfocarse en estos tres meses, en aportar con mi experiencia, ayudar a los más jóvenes, o como le decía a tu colega, intentar que los muchachos crezcan día a día, que no cometan los errores de jóvenes, que hay oportunidades que si no las aprovechas se van a ir luego, así que eso es lo principal hoy en día. Y con relación a mis hijas, sí, obviamente, obviamente que me gustaría que en algún momento estuvieran jugando aquí, pero todo eso de vivo tiempo, creo que nos estamos adaptando nuevamente a esta linda ciudad, y lo principal es que estamos todos, estamos contentos, estamos felices, y disfrutando este lindo momento aquí en el Club de Fútbol Monterrey. Gracias, José Manuel. Regresamos con Axel Solís de Heraldo Radio. Adelante, Axel. ¿Sí, me escuchan? Sí. Perfecto, muchas gracias, Emerson. Un gusto saludarte, Humberto, después de muchos años, es un placer verte de nuevo aquí en Monterrey con Los Rayados. Lógicamente, eres otro hombre, como tú lo has dicho, después de tantos años, pero podrías mencionar, dentro de la institución de Los Rayados, a quién aprendiste a nivel compañero, a nivel directivo, a nivel técnico, esto que ahora, de alguna manera, aparte de lo que tú particularmente puedas aportar, pero que fuiste aprendiendo con el paso de los años con los compañeros que tuviste en el Monterrey siendo jugador. Bueno, primero fui aprendiendo, primero con mi familia, con mi señora, que siempre fue un soporte importante para mí, creo que uno va creciendo, uno va aprendiendo de los errores, yo creo que eso es lo principal desde la casa, hacerte saber las cosas que están bien, las que están mal, y hoy en día creo que solo hemos disfrutado, me pasó algo muy lindo lo que fue mi paso por Serena, que estuvimos todos juntos, estuvimos felices todos jugando, mi hijo estaba estudiando en Monterrey, el más chico disfrutando de verme jugar, entonces son momentos que desde la casa uno lo traspasa a lo que es el día a día jugando, entrenando, y la verdad que he aprendido mucho de eso. Y con relación a lo de jugadores, sin duda que dejé muchos amigos aquí en la ciudad, hasta el día de hoy hablo con muchos, los mismos agentes de directiva que se han portado muy bien, independiente de que en su momento era diferente, uno vivía el momento, tenía un carácter más diferente, más difícil, entonces, pero de todo se aprende, creo que hoy en día para mí sin duda es un sueño poder vestir nuevamente, o estar en el barrial, ver cómo ha cambiado la institución, el nivel que está hoy en día el equipo, y que hayan confiado en mí para este proyecto que he desarrollado de expansión, como sin duda, para mí es una responsabilidad tremenda, a la cual tengo que estar preparado y dispuesto para ayudarse afuera o dentro de la cancha, que eso es lo principal. Gracias, siguiente pregunta con Marífero Ibañez de Canal 28, adelante Marífero. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes Humberto, pues preguntarte un poquito de cómo ha sido ya el estar con el equipo, y el ahora tener a tu compañero de gol como entrenador. El otro día le preguntaba a él de vivencias que había tenido contigo, y se acordó específicamente de una cuando tú le levantaste los brazos para hacerle un reclamo. Ahora tenerlo de entrenador, ¿qué significa para ti? Al principio fue como extraño, porque tener a Aldo ahí primero, siempre hemos estado conversando, estar ahí, que ser yo, alguien importante para él, y él también hacia mí en lo que fue el tema futbolístico, entonces creo que él está empezando, él lo está haciendo muy bien, y nada, para mí es una alegría tremenda poder compartir vestuario con él, obviamente sabiendo que con mucho respeto él es el jefe, uno tiene que aportar a mí donde me toque estar, y la verdad que sin duda este proyecto es muy importante, y sé que le va a ir muy bien. Gracias Marifer, con esto concluimos esta sesión de preguntas y respuestas, invitamos a nuestro presidente de vino y a Humberto a ponerse de pie, y al jugador abrirá el kit de bienvenida que preparó el club para tu llegada, es la caja que se encuentra aquí Humberto. ¿Quién se abre la cajita? Nos podemos poner, primero mostrar la camiseta y después nos la ponemos para las fotografías y los medios de comunicación. Gracias. ¿Quién se abre la cajita? ¿Quién se abre la cajita? ¿Quién se abre la cajita? Gracias Humberto, gracias a los medios de comunicación que nos acompañaron en esta conferencia de prensa y a la familia Rayada que nos siguió otra vez de nuestras redes sociales. Gracias.